La retroexcavadora P90B Hércules se disponía a descender en la base Marambio cuando surgió algo inesperado. Los vientos de 140 km por hora y la temperatura de 35 grados bajo cero producían un ambiente inhóspito que imposibilitaba cualquier tipo de maniobra para tocar tierra. Así, el implacable clima no dio tregua e impidió que el Hércules aterrizara, obligando a la nave a retornar a Río Gallegos. El intento fallido de ese día fue una gran desilusión para todos los que la esperaban abajo. Sin embargo, la esperanza no se perdió, porque confiaban en que las condiciones meteorológicas mejorarían y que pronto la máquina tocaría tierra.